La RAE ha respondido por Twitter esto sobre el uso de la palabra chique en un programa de televisión española. Básicamente dice que es ajena al español, que se use en sectores minoritarios de la sociedad. Ya hace patente su existencia y pertenencia a determinados tipos de lengua española. Aparte, el hecho de que algo no haya existido en una lengua no significa que no vaya a existir. Igual que otros fenómenos no existieron en su momento, luego parecieron vulgares socialmente y ahora son lo más normal del mundo. El sistema morfológico del español, como dicen, no es estático, es mutable y maleable. Dice que no es necesario, pero es que en la lengua hay millones de cosas que no son necesarias. Es evidente que el masculino genérico sigue siendo la opción principal y preferida de los hablantes. Pero hay otras posibilidades que en vez de criticarse e intentar vetarse, deberían estudiarse y analizarse. Y sí, es un cambio razonado y pensado, como siempre ha habido ahí y habrá en cualquier lengua del mundo. Pero es que además la RAE, con este comentario hace algo que es un enorme fallo. Está equiparando la lengua al estándar. El estándar es una parte de la lengua, pero no es toda ella. Y la RAE se encarga del estándar, no de las demás variedades de la lengua, que son muchísimas y mucho más usadas que el estándar.